Georgina Rodríguez se ha mostrado de lo más feliz durante los últimos días a través de sus redes sociales. Y es que siempre se ha encargado de compartirlo con sus seguidores. Casi siempre, la modelo deja ver lo bien que la pasa en casa, junto a sus niños y lo mucho que ama a Cristiano Ronaldo. «Precisamente fue eso, mi todo», decía el texto que escribió con la imagen de un momento muy especial para la pareja, pues el día que se capturó esa instantánea fue cuando el futbolista le pidió matrimonio. Cabe recordar que en esa ocasión ella lucía un increíble vestido rojo, con una gargantilla dorada y un maquillaje natural, un outfit equilibrado y perfecto para el momento tan especial. Mientras tanto, él aparece de lo más sonriente detrás de la nacida en Argentina. La historia de amor entre el portugués y la bailarina se ha escrito desde el 2016, cuando se conocieron en una tienda de una importante marca y desde allí continuaron los encuentros. En la actualidad, los tórtolos emanan amor por donde pasan y postean en las redes sociales los momentos más divertidos y llenos de cariños entre su gran grupo familiar. Esta no es la primera vez que Georgina Rodríguez expresa lo grande que es el romance que tiene con Cristiano Ronaldo, pues siempre.